Saludos familia, ¿cómo están? Pues yo acabo de salir del trabajo y pues gracias a Dios estuvo el día tranquilo, no estuvo muy ocupado, la pasé bien. Pero sí se me vino un pensamiento. A veces nosotros escuchamos a veces cosas o vemos cosas de alguien más quizás. Y cuando alguien nos cae bien o cuando queremos a alguien, nos preocupan si están en problemas o no, ¿verdad? Porque pues queremos a esa persona, ¿verdad? Pero aunque no queramos a esas personas, aunque sean personas pues que no enemigos, aunque sean enemigos, no importa quién sea. Pero si están pasando por problemas, no debemos de alegrarnos que les esté yendo mal a esas personas. Porque la vida da vueltas a veces y quizás ahora pueden ser esas personas y el día de mañana puede ser nosotros. No, no tratemos de no alegrarnos del mal de otra persona. Yo sé que ustedes van a decir, ay, ¿por qué ando diciendo eso? Porque a veces tristemente, diría mi mamá, la mente nos traiciona a veces. A veces escuchamos cosas y nuestro corazón puede sentir algo, pero nuestra mente puede sentir otra cosa. Entonces, nos podemos alegrar de algo, pero nuestra mente después nos dice, no, eso no está bien. ¿Tú por qué te estás alegrando que les esté yendo mal a tal persona? No, claro que no, eso no está bien. Entonces, tenemos que checar nuestra mente y corazón y saber que en vez de desearle mal a las personas, es mejor desearles el bien. Entonces, todos somos humanos y todos estamos propensos a tener problemas. Y mientras estemos vivos, mientras tengamos amistad con alguien, sea matrimonio, sea amigo, sea hermanos, hermanas, siempre va a haber problemas. Siempre. De alguna manera o de otra, siempre va a haber problemas. Y mentirosa la familia es que trate de pasarse como que no tienen problemas. Todos tienen problemas. Y, pero, por eso es mejor desearle el bien a todos, porque el día de mañana no sabemos qué va a ser nuestra situación. Y, pues, sí, era eso nomás que quería compartir, que, pues, le echemos ganas y, pues, amarnos unos con otros. Y cuando haya dudas, cuando haya preguntas que uno tenga, en vez de pensar mal de las personas, en vez de querer confundirnos sin saber las cosas, es mejor hablar con la persona. Si tú tienes algo en contra de alguien o una duda de algo, ve, habla con esa persona. No te quedes con un mal pensamiento de alguien. Si tú ni siquiera sabes la verdad de algo. Siempre, si tú tienes algo en contra de alguien, tú, con calma, con confianza, ve y habla con esa persona. Y, pues, sí, no más eso, no más que le echemos ganas y tratar de hacer las cosas bien y hablar, que haya comunicación. Y, pues, otra vez no alegrarnos de los males que le estén pasando a otros, ¿ok? Eso, eso no más quise compartir, ¿ok? Pues, les agradezco mucho el apoyo que me dan. Ya saben que los quiero mucho y, pues, me gusta que me comenten. Y, pues, este, ay, siento que me repito a veces mucho. Ay, disculpenme. Pero, sí, eso era todo lo que quería decirles, ¿ok? Cuídense.